Comunicación con nuestro colaborador Erick Encinas. ¿Qué tal Erick? Buenas noches. Buenas noches Javier. Pues tú lo estabas introduciendo muy bien el tema de lo que ha ocurrido este fin de semana. Desgraciadamente se está volviendo algo normal que hayan disturbios en Barcelona, que haya inseguridad porque la inseguridad no cesa de aumentar en Barcelona. Los disturbios que ha habido este fin de semana, pues como tú bien has dicho, se han saldado con un asesinato a las puertas de la estación de metro de cerca de Paz a España, justo donde había un concierto. Es decir, que las fiestas de la ciudad de Barcelona se han convertido realmente en un baño de sangre, disturbios, robos. Y me gustaría señalar que muchas de las personas, de los delincuentes que han hecho estos robos, pertenecían a bandas. Porque yo creo que hay que resaltar este dato. Pertenecían a bandas marroquíes también que hicieron estos asaltos. Y algunos de ellos han sido detenidos. Yo estuve hablando con mozos de escuadra. Y había mozos de escuadra durante los conciertos, infiltrados en el mismo concierto, en los mismos conciertos de la Merced, porque estaban habiendo robos. Estaban habiendo robos y además también peleas. Peleas y como la de Bogaté, en el caso de la playa de Bogaté, se ha saldado con un herido grave también. O sea, que la inseguridad es terrible como está aumentando en Barcelona. Eric, ¿por qué los medios de comunicación no destacan que esas bandas son extranjeras, son marroquíes en muchos casos? Un portavoz sindical de la Guardia Urbana de Barcelona hoy mismo nos lo confirmaba, que efectivamente en su gran mayoría los delitos son cometidos por gente que viene de fuera. ¿Por qué no se cuenta eso? Desgraciadamente lo que parece es que no se quiere ofender a personas de otras nacionalidades, pero no hay que olvidar que eso es una información. Eso es una información el hecho de quién delinque. Entonces, si esa persona que delinque es rumana o es marroquí, pues hay que decirlo, porque igual que se dice cuando es español, pues no tiene que haber miedo a que haya xenofobia, porque en ningún caso, desde mi punto de vista, es xenofobia, sino simplemente es explicar un dato. Es explicar un dato y yo creo que hay periodistas que se autocensuran y que no quieren decir lo que está ocurriendo. Y en Cataluña se ve claramente que con el aumento de la inmigración ilegal se están disparando delitos de todo tipo. Lo estáis comentando, creo ahora, no sé si estaba escuchando, me he incorporado tarde, pero lo estáis comentando, las ocupaciones, delitos en Barcelona cada dos minutos, delitos conocidos, tráfico de drogas realizado por grupos, sobre todo también extranjeros, marroquíes, argelinos, bueno, qué decir, ¿no?, en lo que se está convirtiendo Barcelona. Y además, Barcelona se ha reducido la policía. Ada Colau no hace caso realmente a las advertencias que le hace la propia Guardia Urbana ni tampoco los mozos de escuadra. Es que, Erick, justamente ese portavoz sindical de la Guardia Urbana ha reprochado falta de apoyo institucional. Probablemente se refiere a que fue Ada Colau quien desmanteló la unidad de antidisturbios de la Guardia Urbana, quien no les dota de nuevos efectivos, que no tienen agentes suficientes para los turnos que le requiere la atención callejera, en fin, una serie de cosas, ¿no? Sí, es así, es lo ha desmantelado y se nota en las calles, sobre todo se nota en las noches, que es donde además especialmente aumentan los delitos, sobre todo lo que se refiere a peleas, robos, etcétera. Pero bueno, ahora ya se ha convertido, un robo te puede ocurrir a cualquier hora del día en cualquier barrio de Barcelona, cosa que eso antes no era, bueno, por lo menos hace diez, yo creo que hace algo más de diez años no era normal. Es decir, que te roben incluso en zonas de alto poder adquisitivo, pues eso está ocurriendo. También ha aumentado la pobreza, ¿no? La gente que está pidiendo en la calle. Pero yo creo que se está degradando a un nivel que desde luego no queremos en ningún catalán, tú que también eres catalán, y se está degradando Barcelona y Cataluña a un nivel histórico. Te puedo asegurar que la delincuencia urbana y callejera que había en Barcelona en los años 70 desapareció ya en los 80, y desde entonces, durante décadas, Barcelona ha sido una ciudad absolutamente segura, limpia y tranquila, bien controlada y sin grandes problemas. Pero desde que está Ada Colau se ha convertido, por lo visto, en una ratonera. ¿Qué te parece que la alcaldesa diga que, bueno, total, estos disturbios de este año han sido menos graves que los del año pasado? Sí, bueno, es en esa línea, ¿no? En una línea que no aprende, digamos, la lección, ¿no? Que la propia, insisto, la propia policía le está advirtiendo, ¿no? Y también el teniente alcalde que dirige el tema de seguridad en Barcelona ha dicho que era algo espontáneo los disturbios, cuando realmente es otra mentira porque la misma policía estaba haciendo, y como estoy diciendo, seguimientos a determinados sujetos porque ya se temía lo que iba a ocurrir este fin de semana. Es decir, porque, lógicamente, pinchan... Bueno, porque hay teléfonos, pues a través de los teléfonos se coordinan, etcétera, ¿no? Porque, además, se vio claramente lanzamientos de motos por el suelo. Bueno, la Plaza España totalmente devastada. Es decir, devastada de robos, comercios saqueados, y, además, en varios casos, gente que se dedica a eso profesionalmente. Pues, bueno, así está la cosa en Barcelona, que es absolutamente lamentable. Erick Encinas, gracias por habernos acompañado en Los Intocables. Un saludo, hasta luego.